Música Muy bendecido, honrado, orgulloso de representar al equipo del mundo en representación de México y pues nuevamente echarle ganas y ojalá y ganar Una oportunidad que pudiste ver en el 2008, ¿es diferente a este año? No, yo creo que sigue la misma energía, el mismo ambiente, yo creo que un poquito más, yo creo pero es muy bonito todo el evento, nos han tratado de maravilla, de primera clase, todo aquí entonces a disfrutarlo al máximo ¿Importante este tipo de reconocimientos donde se le da un seguimiento a tu trabajo? Claro, claro, siempre es bonito que lo reconozcan a uno, sus labores como coach y pues, como te digo, honrado, la verdad, estar aquí ¿Qué se le puede o qué se trabaja con estos prospectos de Talla Grande? Eso es lo más bonito, de ver a los prospectos jugar, los mejores prospectos de béisbol de Liga Menor ahorita que están a punto de llegar a Grandes Ligas y verlos jugar es lo más bonito, yo creo, de este evento ¿Qué momento vive en este momento, a ver, Mariano? Ahorita estoy de Manier, con Medias Blancas de Chicago, en la Rookie, en Arizona ¿Qué tal desarrollar, tener en tus manos esos prospectos, esa gente que empieza en el rey bote? Es bonito, para eso estamos aquí, a desarrollar es nuestra labor como coach, como manier el desarrollo de los muchachos y aportar toda nuestra experiencia y dársela a los muchachos, pasársela y ojalá un día y que suban y ojalá un día ayune el equipo de Grandes Ligas ¿El apellido Magallán es muy conocido en la afición mexicalense? Sí, pues fueron los años que jugué en la Liga de Invierno fueron, los más que jugué fueron en Mexicali así que tengo muy buenas memorias de Mexicali ¿Y Bobby tuvo la oportunidad de este año estar en el Clásico mundial también? También, también ahí estuvo, era algo muy bonito para él y también lo disfrutó y gracias a Dios ganaron y ojalá nos vaya bien también en el Clásico ¿En el 2008 Manny Baguero estuvo como pinche? ¿Hoy tienes a Francisco Rodríguez? ¿Se te acercan ellos? A Francisco no lo conozco tanto, he escuchado mucho de Manny a Francisco no tanto, pero sé que tiene mucho talento y pues estoy ansioso para verlo ¿A la afición mexicalense? Un saludo, un saludo, un saludo a la afición fueron, yo creo, muy buenos recuerdos de Mexicali y los saludo y que nos apoyen y que nos echen poras ¿Alguna posibilidad de este invierno? Hay posibilidades, hay posibilidades, con el favor de Dios pero no se ha concretado nada